Tu palabra dice Tu palabra dice No hay juicio que tú hayas desamparado Eres pan para el hambriento y el necesitado En mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu promesa y no has fallado Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu lluvia es fácil Ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza